¿Cómo estás amigos? Hola ¿Cómo están las pandillas? A 100 y a 1 y medio ¿Y los aguacates? ¿Y los aguacates? Tres poñillos ¿Por qué más una bonita ahí tenga? ¿Cómo voy a comprar en la otra? ¿Usted siempre le compra a usted aquí? Sí ¿Qué caro es tu? No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Esta pandilla la trataré de hacer ventaja con las manos No se vean, miren La pandilla está Nítida Eh No olviden suscribirse al canal Denle like, compadre, que nos apoyenlo Para que las pandillas sigan creciendo Así que Para no poner este video tan largo Vamos a hacer el intento de reventar nuestra pandilla Así que yo espero que apoyen mucho el video Así que vamos a empezar de una vez Que todos ustedes vienen conmigo Y el que quiera hacerlo también Lo puede hacer Porque esto es un reto Que muchos creen que es fácil Pero Lo pueden hacer Así que vamos a empezar Recuerden lo que va a hacer Está sonando ya Está sonando Ya está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Está sonando Se está cumplido, me dicen un tiempo mínimo, y lo bueno es que ustedes se lo pueden comer aún. Bueno mi gente, aquí vamos a despedir el video, no olviden suscribirse al canal, denle like y comparten, si este video llega a los 100 lives, estaré subiendo una segunda parte con un sandía más grande, hoy he dicho con dos, así que ya ustedes saben, comparten el video, no olviden suscribirse al canal y denle like, nos vemos en un próximo video. Gracias. El dolor que quiera tampoco me lo rompe. Gracias. 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 Gracias.